Vamos entonces con este tema, vamos No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir Tú eres mi vida, mi amor anhelado, eres para mí Si no estás conmigo aquí a mi lado, no puedo seguir Apretando tu cuerpo y besando tus labios, me quiero morir Hoy te llevaré yo, mi amor Te pide mi corazón, apretándote a mi pecho Quiero ver salir el sol No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir Tú eres mi vida, mi amor anhelado, eres para mí Si no estás conmigo aquí a mi lado, no puedo seguir Apretando tu cuerpo y besando tus labios, me quiero morir Hoy te llevaré yo, mi amor Te pide mi corazón, apretándote a mi pecho Quiero ver salir el sol Seguimos cantando para los enamorados Yo me sentía feliz, pensando que eras mío Y hoy vienes a decirme, mi amiga quieres ser Yo te entregue mi amor, pensando que me amabas Y hoy vienes a ofrecerme tan solo tu amistad Y hoy vienes a ofrecerme tan solo tu amistad No, tu amigo nunca seré Si me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más Y adiós para siempre, adiós Eso Eso No, tu amigo nunca seré ingrato Ay, ay, ay A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Esa Vale que ni el frío no para Eso, Josecita Hay un salmiseño infiltrado esta noche ¡Város! 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 ¡Oba! ¡Oba! ¡Otra vueltita! ¡San Patera! ¡Eba! ¡Arriba, arriba la gente! ¡No le aflojes! ¡Exacto! ¡Bien por los bailarines! ¡Bien por esa parejita! ¡Claro que sí! ¡Vale viejito! ¡Sapa! ¡Que se escucha esta grasa! ¡Bueno! ¡Suena y suena ese chapa! ¡Esa! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Seguimos enganchando para todos ustedes! ¡Vuelta! ¡Venahíto! No sé cómo seguir mintiendo al corazón Lo engaño con palabras Le miento al amor Y por las noches cuando tú no estás Me siento morir De pena, de llanto, de rabia, de soledad Pero sé que tú no estás ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Con quién despertarás en las mañanas? ¿Quién te besará? No quedaría porque estés un minuto cerca de mí Para amarte, quererte, besarte y volver a empezar Pero sé que tú no estás ¡Voy sé! Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Seguimos enganchando ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Con quién despertarás en las mañanas? ¿Quién te besará? No quedaría porque estés un minuto cerca de mí Para amarte, quererte, besarte y volver a empezar Pero sé que tú no estás Pero sé que tú no estás Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Seguimos Seguimos Eso Que va Bueno, bueno Eso Para que sigan bailando nomás Otra vueltita No le aflojes Dale que estamos de fiesta Bueno Dale cabral, dale cabral Eso Que salga a bailar Opa Que baila lindo Compañero Seguimos enganchando Bueno, bueno Bueno, bueno Antes y después de ti Ahí me va gustando So Bueno, Josecito Bueno, Josecito Arriba, arriba, arriba Dale cabral Pone orden Seguimos Seguimos cantando Seguimos cantando Miento cuando niego que te quiero Pero voy a ser honesta Esto que siento yo por dentro Nunca se lo digo Nunca se lo digo a nadie No soy buena en los detalles Pero mi amor es sincero Y eso es lo más importante Y llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus ojitos me enamoran Y ahora me doy cuenta Que se siente amar a otra persona Como le dice Y a ti A ti si me nace Escribirte canciones Y mandarte cartas De todos los colores Tomarte la mano Y verte sonreír Y a ti Y a ti A ti si me nace Decir que te quiero Y te lo confieso El mayor de mis miedos Que un día te vayas Muy lejos de mí Como dice Mil tropiezos En mi trayectoria En dos partes Divido mi historia Antes y después de ti ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Ven ahí, viejito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Bien bailadito! ¡Otra vueltita dice! ¡Se viene el zapateo! ¡Zapa, zapa, zapa! ¡Opa! ¡Oh, gasteado, no va! ¡Opa! ¡Otra vueltita, cosecitos! ¡Opa! ¡Zapa, zapa, 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 no va! ¡Qué grande esos bailarines! ¡Opa! ¡Mujer para esa baila que está bailando! ¡Bien taquiedito! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Te puso lindo esto! ¡Vale, cosecitos, comentario, no va! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vale, cosecitos! ¡Eso! ¡Eso! El que se la sabe la canta conmigo! Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podría perder? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumplió un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Seguimos, seguimos, seguimos Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Viva, 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 viva Para el amigo Cabral Oh, Gato Moro sonando Cuando escucho al Gato Moro me acuerdo de tu saingón De don Ernesto Esquercelaya que así allá se lo llamó En la estancia Santa Tecla que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje Con el correntino paisaje Con el correntino paisaje a tan ilustre varón Que vive en el corazón del bravido paisanaje Zapucae, viva, 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 viva No le afloje Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía, oí la señal de que iba en contravía, fui yo, la que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil, y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, pero no soy como tú, y aquí me estoy muriendo. Eso, y así nos vamos. Sí, señores. Bueno. Fui yo, la que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil, y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, y aquí me estoy muriendo. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Zapateaditos! ¡Gracias, gente linda! ¡Gracias por quedarse hasta esta hora, che! ¡Gracias por escucharnos, por bailar nuestra música! ¡Ahí va! ¡Y así nos vamos, gente! ¡Bien bailaditos, sí señor! ¡Se viene el zapate! ¡Zapateaditos! 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 ¡Ay, ay, ay, por tu culpa, chamamé! ¡Ay! ¡Tiempo los bailarines! ¡Muchas gracias, gente linda! ¡Y así nos vamos! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau! ¡Ya te llega! ¡Y voy al aplauso fuerte! ¡Espectacular! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ha pedido! ¡Ha pedido el jefe! ¡Ha pedido! ¡Ha pedido el jefe! Bueno, pero... ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¡Ladrillo Vallo! ¡Mirá! ¿Pero va a bailar también o va a cantar junto? ¡No! Dice que el que toca nunca baila. ¡Ay, tío! Así que no podemos hacer las dos cosas. Bueno. Pero vamos a hacer el intento. Vamos a dejarle que la gente baile, que está bailando lindo. Sí, señor. Y con este frío, ¿quién no? Vamos entonces con este. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Facundo Rosas, José Gómez, Diego González. Él está acá cerquita, él es de Alvear Corriente. Así que trajimos un compoblano acá. Un vecino. Un vecino. Y Nelson González, quien les habla. Gianella Niguoida, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces con este tema. Esperamos volver muy pronto, claro que sí. ¡Vamos entonces! A ver esas palmas. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Nos despedimos bailando! Anoche me fui al boliche para tomar y tomar. Resulta que el bolichero no me quiere despachar. No me quiere despachar porque de mí le han contado que soy un abandonado y no quiero trabajar. Sírvame un vino, che bolichero. Sírvame un vino, haga el favor, que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol. ¡Bueno! ¡Esa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Arriba, arriba! Anoche me fui al boliche para tomar y tomar. Resulta que el bolichero no me quiere despachar. No me quiere despachar porque de mí le han contado que soy un abandonado y no quiero trabajar. Sírvame un vino, che bolichero, sírvame un vino, haga el favor, que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol. Que tengo el alma llena de penas y quiero ahogarla con el alcohol. ¡Eso! ¡Eso! ¡Último te brindaron más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡A los amigos de Virasoro que se vinieron! ¡Síguenos! ¡Viva! ¡A los amigos de Virasoro que se vinieron! Para Angélica Muchas gracias gente linda Nos vamos más que contentos ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas aplausos! Redoblamos, redoblamos el aplauso Por supuesto que sí Para Lianera Nigueida El saludo Gracias por venir a compartir con nosotros Esta hermosa fiesta La verdad Genial Sensacional